Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta en Agusia 2014 celebrará el 24 Gran Premio Internacional Villa de Bilbao, que será una cita de campeones, ya que van a concursar los ganadores de las últimas cinco ediciones. Los franceses Eurobengal abrirán esta edición de fuegos artificiales el sábado 16. El lunes 18 le tocará competir a la pirotecnia Astondoá. Los suecos Gothenburg llenarán de luz la noche bilbaína el miércoles día 20. El viernes día 22 serán los italianos Matarello SRL, quienes competen por ser el campeón de campeones. Y como broche final, la pirotecnia Saraiva de Urense cerrará esta edición el domingo 24. Pero sabéis que en los demás días también hay fuegos artificiales. Lo que pasa es que son, como sabéis también, espectáculos de fuegos de exhibición. El domingo 17 será el turno de Gironina de Valencia, el martes 19 Peña Roja de Castellón será el encargado de animar la noche bilbaína, el jueves 21 Martín SL de Granada y el sábado 23 será el turno de la pirotecnia igual de Barcelona. Como últimamente ya estamos acostumbrados, los fuegos comenzarán a las 22.45 para moldarse a ese horario del resto de espectáculos que acoge la villa en Astenagusia, en esos nueve días. Creemos que en Bilbao la afición a los fuegos artificiales es enorme. Cada año congrega a miles de personas y eso es posible gracias a este concurso. Con los años los bilbainos y bilbainas han hecho unos expertos, tienen el ojo y el oído ya entrenado, saben distinguir la calidad y por eso en decisiones como estas que congregan a lo mejor que hemos tenido durante estos años es un regalo para nosotros, que tanto nos gustan los fuegos pirotécnicos. El Gran Premio Internacional tiene un jurado que está formado por personas competentes, designadas por la organización y que valora cada espectáculo una vez que ha finalizado. Se tienen en cuenta muy diversos aspectos. La ocupación del espacio aéreo, la pureza, la intensidad, el brillo y la duración de los colores, la variedad cromática, la luminosidad, las dimensiones, el diseño y la perfección de formas, la elegancia, la diversidad de efectos, la sonoridad y la conjunción con el entorno, la originalidad, el ritmo y la aceptación por parte del público. Bilbao iría su artificialen nazioarteko ogeita laugarren leijaketa nagusiaren zaría, onako enpresek babesten dute. El Korte Inglés, Euskaltel, El Correo eta Laboratorios Basan. Aorten, ekitaldiak iru kategoriz osatutako zariak izango ditu. Epaimaiaren saría, yendea urrekuaren saría eta esari berdea. Como decía, el 24 Gran Premio Internacional Villa de Bilbao está patrocinado por el Korte Inglés, Euskaltel, El Correo eta Laboratorios Basan. Que les agradezco que nos hayan acompañado hoy también y toda la colaboración que año tras año tienen con el área de fiestas y atención ciudadana. Este año el certamen contará con tres categorías de premios. El premio del jurado, el premio del público y el premio verde. El premio del jurado, como decía anteriormente, está formado por personas competentes en esta materia y con experiencia. Y se reúnen todas las noches y ellos mismos son los que después del espectáculo hacen ya su valoración. El premio del público se realiza a través de votación popular, pública. Quienes se animen a participar en esta votación optarán al sorteo público de cinco premios que se realizará en el área de fiestas y atención ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao. Y un tercer premio será el premio verde, que se le otorgará a aquella empresa pirotécnica que menos contamine a través del análisis de los productos antes de su uso y una vez usado. Todos y todas aquellas personas que quieran participar o tomar parte en la votación podrán hacerlo de la forma siguiente. Uno, mediante voto a través de Internet, a través de la página web que tenéis en la nota de prensa, que es gozatoescaltel.com barra bilbocosuac. Dos, mediante voto a través de la aplicación para móviles Bilbao Astenagosía 2014, que está disponible en App Store, Google Play y en la web www.marijayamóvil.com. Mediante voto a través de SMS, para votar por mensajes SMS desde el móvil, se deberá escribir SUA, espacio, y la puntuación que se le dé a los últimos fuegos disparados, del 1 al 10. Y se envía ese mensaje al 215800. También, mediante voto a través de la página oficial de Facebook, Área de Fiestas, Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Bilbao. Y, por último, se podrá votar también a través del cupón de participación publicado en el diario El Correo, los días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de agosto. El fallo, como decía, se comunicará a la empresa ganadora el último día de Astenagosía, tras la reunión de valoración final. Y os aseguro que no es una decisión nada fácil. Algunos componentes del jurado que también están aquí os lo pueden decir. Pero, bueno, yo creo que el espectáculo de este año va a estar reñido, está asegurado y lo que animo es a disfrutar no solo de Astenagosía, sino también, lógicamente, de estos fuegos artificiales. Y, sin más, pues si queréis alguna pregunta, pues aquí estamos para contestaros. Es que recasco. ¿Un caso había hecho así, de unir a todos los campeones? ¿Perdona? ¿Un caso había hecho así, unir a todos los campeones? Sí, sí, se hace cada cinco años. O sea, que este año tocaba hacerlo. ¿Si era el presupuesto de Fuegos, ese es el uno de los espectáculos más vistos en este tema? Pues no lo sé exactamente. Tenemos aquí… ¿Tienes el dato? No, te lo puedo… te lo miro, te lo miro. Porque, como va a diferentes partidas, ten en cuenta que no solamente es el tirar los fuegos, sino también luego, bueno, pues las arenas que se ponen para proteger. Bueno, hay un montón de… pero lo miramos en un momento luego en la oficina y te digo exactamente lo que supone. Supone. ¿Cuál es el punto? ¿Tienes que habéis que ha sido el punto de ver con la acción? ¿Y si fuera un punto de ver con la acción? ¿Qué tal? ¿Tienes que habéis que ser el punto de ver con la acción? ¿Tienes que habéis que ser con la acción? ditugu, eta ya, ikasi du hori, es bakarrek nola esaten den, es soñua edo koloria, baizik eta, bueno, pues ikusten du nola zeru osa betetzen den edo ez, ya, nik uste du, esperintza ya, ondia, dekogula. Bueno, pues no, es da goma, vale, elbertes, que erricasko. Gracias.